... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es tiempo de noticias aquí en Onda Algeciras Televisión. Comenzamos con los titulares. El Ayuntamiento de Algeciras ha presentado un proyecto de mejora del alumbrado en el polígono industrial Cortijos Real. El alcalde José Nacional de Luce ha ofrecido hoy los detalles del proyecto que presentó ayer en la Diputación Provincial de Cádiz para iniciar los trámites de contratación. El presupuesto ronda los 400.000 euros. Continúa el temporal de Levante en el área del Estrecho, donde la Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta por fenómenos coseros y fuerte viento de Levante. Según la EMET, en las áreas de Tarifa y Rafalgar podría soplar Levante Fuerza 8 con rachas de viento máximas de 80 kilómetros por hora. Los avisos se mantendrán hasta mañana miércoles y para el jueves se espera una mejoría según las previsiones. Esa mañana en el Centro de Interpretación de la Cultura Andalusí se ha presentado la pieza del mes del Museo Municipal dedicada en esta ocasión. Un pequeño brasero precedente de los alfares de Hoya de Pineda de Gran Canaria ha llegado al Museo Municipal a través del legado de Luis Carlos Gutiérrez Alonso. El Ayuntamiento de Algeciras ha presentado el proyecto de mejora del alumbrado en el polígono industrial del Cortijo Real. El alcalde José Ignacio Landaluce ha ofrecido hoy todos los detalles del proyecto que fue presentado ayer en la Diputación Provincial de Cádiz para iniciar cuanto antes los trámites de contratación. El presupuesto de estos trabajos ronda los 400.000 euros. El proyecto que ha redactado la Delegación de Alumbrado del Ayuntamiento de Algeciras contempla la renovación de 145 puntos de luz LED en el polígono industrial del Cortijo Real, con la instalación de 570 metros de cableado e incluye el desmontaje de los puntos de luz antiguos que están muy deteriorados. El presupuesto de estos trabajos ronda los 400.000 euros. El objetivo, según ha dicho el alcalde, es el ahorro energético, la mejora de la calidad del alumbrado, así como mejorar la competitividad y la estética en un polígono en el que además se va a desarrollar otro proyecto de reurbanización de la mano de Zona Franca y a través de fondos comunitarios. Es este proyecto que está redactado por el ayuntamiento de mejora del alumbrado del Cortijo Real. La Delegación Municipal de Alumbrado, la dirige mi compañera, y lo que busca es la eficiencia energética en las instalaciones del alumbrado exterior del polígono industrial del Cortijo Real. Va a suponer una inversión de casi 400.000 euros, 387.000 euros, que se va a acoger al marco del protocolo de colaboración entre el DITI, el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico de la Diputación Provincial de Cádiz, y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, junto con el Ayuntamiento, para actuaciones destinadas a la modernización de espacios productivos de la provincia. Según la Andaluz, el proyecto es fruto de la apuesta del equipo de gobierno por este polígono industrial atendiendo las demandas de los empresarios de esta zona. El proyecto es un nuevo ejemplo de que los compromisos que adquirimos se van plasmando en realidades, y esa actuación, además, viene a dar respuesta a la demanda de los responsables, de los empresarios y de la organización del Cortijo Industrial, del Cortijo Real, para mejorar y modernizar las condiciones del sector en el que se asientan uno de los motores económicos y generadores de empleo de la comarca. El alcalde ha reiterado la apuesta del equipo de gobierno por el Cortijo Real para que vuelva a ser el primer polígono industrial del campo de Gibraltar, y ha manifestado que el Ayuntamiento trabajará conjuntamente con Zona Franca y Diputación para darle un cambio radical en el plazo de dos años. Un total de seis casos de desahucio se han paralizado en las últimas horas aquí en Algeciras, gracias a las gestiones que se han realizado por parte de representantes del equipo de gobierno municipal. Así lo ha comunicado esta mañana el alcalde, José Ignacio Landaluza. De momento hemos conseguido paralizar todas las ejecuciones de desahucio en Algeciras de las que hemos sido informados. Echamos de menos que cuando nos llega la información, a veces nos llega una información muy tardía, y nos permite tener menos capacidad de maniobra. Nuestro compromiso social lo saben perfectamente. Dedicamos, a pesar de tener menos dinero que tenían otros equipos de gobierno, dedicamos más cantidad económica a los temas sociales, a la ayuda a los más desfavorecidos. Si en otros tiempos algunos tuvieron 172 millones de euros cada año para gobernar, hoy nosotros no tenemos 172, tenemos 102. Y a pesar de tener 102, dedicamos más dinero, no proporcionalmente, no, no, más dinero en cantidad que lo que dedicaban otros a temas sociales. Por su parte, la portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Algeciras, Inmaculada Nieto, ha replicado al alcalde en relación con la política de vivienda desarrollada por el equipo de gobierno. A criterio de Izquierda Unida, se trata de una política claramente fracasada. Inmaculada Nieto afirma que el alcalde se ha mostrado incapaz de poner en marcha los acuerdos que en materia de vivienda han promovido desde Izquierda Unida en el seno de la Corporación Municipal y ha reducido, además, de manera escandalosa los presupuestos municipales de la Delegación de Vivienda. En este sentido, Nieto recuerda que el Partido Popular ha rechazado las enmiendas presupuestarias realizadas por su formación política en el Pleno y que tenían por objeto incrementar las partidas destinadas a las políticas públicas de vivienda. La portavoz municipal ha recordado que la moción presentada en colaboración con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca comprometía al equipo de gobierno a cuestiones tales como elaborar y aprobar un plan municipal de vivienda que contemple y regule debidamente las medidas de fomento para intentar evitar la desocupación permanente e injustificada de viviendas. El Partido Andalucista ha vuelto a reiterar hoy que los impuestos han subido en Algeciras. El candidato andalucista a la alcaldía de Algeciras en las próximas elecciones municipales, José María España, acusa al PP de confundir a los ciudadanos ya que en sus programas electorales, dice, afirmó que no subiría los impuestos y finalmente los subió, empezando por el Gobierno de la Nación. José María España dice que el IBI es una de las tasas a las que se refiere pero no la única y que la suma de tasas e impuestos han subido de 486 euros por habitante en el año 2011 a 535 euros por habitante en el año 2013. El candidato andalucista se basa en el informe sobre tributos locales elaborados por la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz para afirmar que la presión fiscal ha subido también en el impuesto de vehículos, en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras o en la tasa de basuras para restaurantes y establecimientos comerciales, entre otros. Por su parte, el alcalde José Ignacio de la Andalucía afirma que el equipo de Gobierno niega que el equipo de Gobierno haya falseado los datos sobre la presión fiscal en Algeciras en los últimos años. La Andalucía defiende la gestión económica que está llevando a cabo el equipo de Gobierno municipal con medidas, dice, que benefician al bolsillo de los ciudadanos. En este sentido, la Andalucía afirma que para el Ejecutivo local los impuestos se han convertido en una absoluta prioridad. El alcalde recuerda que el catastrazo fue aprobado por el PSOE e Izquierda Unida y que colocó a Algeciras en el primer lugar de la provincia de Cádiz en cuanto al coste del recibo del IBI, con una media de 525,9 euros, cifra que en 2013 bajó a 383,9 euros, situando a la ciudad en el puesto número 13 del ranking provincial. Vamos a seguir trabajando porque los algecireños paguen cada vez menos impuestos y tasas, porque los algecireños cada vez paguen menos impuestos y tasas, gestionando bien el dinero de los algecireños, haciendo que pague todo el que tenga que pagar y pensando que los algecireños cuando pagan sus impuestos les cuesta mucho esfuerzo pagarlos. Por eso no tenemos que despilfarrar. Por eso tenemos que darle buena gestión. Por eso tenemos que darle buenos servicios. Porque con el dinero de los algecireños, que es un dinero a respetar cada euro que pone en nuestras manos para gestionar, tenemos que gestionarlo de la mejor manera posible. Otra medida, apunta el equipo de gobierno, ha congelado el resto de impuestos y tasas municipales y además ha establecido bonificaciones para beneficiar a las familias que más lo necesitan. Apimeal ha expresado su satisfacción por las actuaciones que ha emprendido el Ayuntamiento sobre los edificios de la Suiz de las Cortinas y la Casa Millán, ubicados en las calles General Castaños y Ventura Morón. No obstante, la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa pide actuaciones de urgencia en otras parcelas de la zona centro, como es el caso de la parcela de los antiguos almacenes Mérida o en la esquina de Emilio Castelar con la calle Emilio Santa Cana. Para la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras, las actuaciones emprendidas hasta ahora van a ser un paso más para mejorar la imagen del centro de Algeciras, además a condicionar las calles que conformarán el centro comercial abierto. Apimeal entiende que la adecuación y rehabilitación de edificios emblemáticos de esta zona de la ciudad va a redundar no solo en la mejora del centro, sino también en el aumento de la afluencia de público y, por tanto, de potenciales clientes para los comercios ubicados en el centro, ya que la limpieza, la seguridad y la buena imagen son claves para el buen funcionamiento del centro comercial abierto. En este sentido, la asociación ha agradecido el esfuerzo que está realizando el Ayuntamiento de Algeciras, que ya hace unos meses aprobó en la Gerencia de Urbanismo la ejecución por sustitución de ambos edificios, una forma de expropiación que consiste en sacar a concurso la rehabilitación de un edificio, de forma que el adjudicatario asume las obligaciones de la propiedad al realizar trabajos de reforma y mejora. Asimismo, Apimeal ha agradecido la iniciativa que han tomado las familias propietarias del edificio a la suite de las Cortinas para rehabilitar las instalaciones, así como la posible propuesta que en estos días se espera que parta de la propiedad de Casa Millán. No obstante, la asociación considera que existen otras parcelas en la zona centro sobre las que habría que intervenir de forma urgente, como son el edificio ubicado en la esquina de Emilio Castelar con Emilio Santa Cana y la parcela de Almacenes Mérida, la calle Tarifa. En el caso del primer edificio, se encuentra actualmente en estado ruinoso, lo que implica falta de seguridad y limpieza, que afecta a los establecimientos comerciales que están ubicados en esa zona. El candidato del PSOE, la alcaldía de Algeciras, Fernando Silva, asegura que si gobierna en la ciudad a partir del próximo mes de mayo, se compromete a replantear el uso del centro cívico de San Bernabé, Ventura Arjona, para que responda así a las demandas reales de los vecinos. Además, considera inexplicable que el centro se mantenga cerrado al público por las tardes y que tampoco se puede hacer uso de estas instalaciones que se crearon precisamente como espacio de convivencia de sus vecinos. El alcaldable ha abordado estas cuestiones con el presidente de la Asociación de Vecinos, la Casita de las Palomas, Juan Carlos Moreno, quien ha explicado que el local anexo al centro destinado a la sede del colectivo vecinal, aún no está dotado ni de luz ni agua y temen que se quedará pequeño en función a las necesidades planteadas por el barrio, tales como actividades culturales, clases de baile o gimnasia. A la barriada no es que le convenga, le hace falta una biblioteca en condiciones, le hace falta una ludoteca, que venía en el proyecto inicial, le hacen falta salas polivalentes donde se puedan hacer actividades con los vecinos, se puedan dar conferencias, actividades como en cualquier, ya os repito, como en cualquier asociación de vecinos, baile, gimnasia, costura, o sea, la que los vecinos reivindiquen, pero indiscutiblemente no es de recibo que ese salón de 900 metros largos lleve una semana larga inaugurado y que por las tardes esté cerrado. Por su parte, Fernando Silva considera que se ha desaprovechado la oportunidad de ofrecer a los vecinos un servicio público cercano desde donde se puedan resolver gestiones del ayuntamiento. Lo que no tiene la explicación es que esto esté cerrado por la tarde cuando se llama centro cívico y tampoco tiene explicación que se haya desaprovechado la oportunidad de facilitarle a los vecinos de San Bernabé un servicio público cercano con unas oficinas que bien podrían servir también para resolver alguna cuestión de asuntos sociales, no es criticable, salvo la gran dimensión que ha cogido, sino también para resolver gestiones del ayuntamiento que podrían ser mucho más accesibles en una barriada como esta que no está precisamente cerca del centro. El socialista propone planificar sus actividades teniendo en cuenta la voz de los vecinos, así poder satisfacer sus demandas de contar con un espacio de convivencia y donde desarrollar actividades de formación y talleres. El candidato andalucista a la alcaldía de Algeciras, José María España, ha presentado esta mañana el lema que presidirá su campaña de cara a las próximas elecciones del mes de mayo. El eslogan elegido ha sido Defiende Algeciras, será la premisa con la que los andalucistas reivindicarán el espíritu de la novena provincia, la autovía vejera Algeciras o la modernización de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla o también la reapertura de la unidad de cuidados paliativos, entre otras iniciativas, dentro de su programa electoral. El candidato andalucista a la alcaldía algecireña, José María España, ha explicado que Algeciras, una de las ciudades más grandes de Andalucía, y con la situación geoestratégica más importante del país, está históricamente discriminada, dentro y fuera de Andalucía. Para el candidato andalucista, los algecireños se han conformado con la situación y, por ello, el PA impulsará un cambio al espíritu de la novena provincia, defendiendo que Algeciras impulse a toda la comarca, que no haya desempleo, que sea una ciudad habitable y con buena calidad de vida, segura y sin marginación social. Defendemos una sociedad segura y pacífica, defendemos una ciudad sin marginación social, defendemos la libertad, la igualdad y la justicia, para que inspiren nuestra democracia y nuestros principios y valores. Defendemos acabar con todas las malas prácticas a nivel de administración municipal. Defender a Algeciras entendemos que es un lema para todos los algecireños. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación. Al parecer, uno de ellos quedó con la víctima fingiendo que le iba a comprar un ciclomotor. Uno de los detenidos contactó con el posible comprador y lo llevó hasta un lugar apartado de la bajadilla donde le esperaba el otro coautor, que fue quien ejecutó el robo, agrediendo físicamente a la víctima para arrebatarle el bolso bandolera que portaba, en el que llevaba cerca de 500 euros con los que pretendía comprar el citado ciclomotor. La investigación se inició el pasado 27 de marzo, después de ser interpuesta una denuncia en la comisaría local de Algeciras, donde una joven ponía en conocimiento de la Policía Nacional que había sido víctima de un robo con violencia e intimidación en la zona de la bajadilla. Entre los objetos sustraídos estaban los 480 euros con los que pretendía la denunciante comprar el ciclomotor, así como teléfono móvil, documentación y otros efectos personales. Tras varias pesquisas, se determinó que había indicios suficientes para imputar a un joven de 19 años, edad residente en Algeciras, como presunto autor material del robo con violencia e intimidación investigado. Los investigadores realizaron gestiones para su localización y lo detuvieron el pasado 31 de marzo. Tras la declaración, hubo indicios suficientes para determinar la participación de otro joven menor de edad que resultó ser el que había contactado con la víctima para venderle ciclomotor, ya que no hizo nada para evitarlo y su actitud hizo pensar que estaba en connivencia con el autor material. El citado menor de edad fue localizado y detenido para ser posteriormente oído en declaración efectuada en presencia de su madre. Tras la finalización de las diligencias policiales, los presuntos autores fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales remitiendo copia de las presentes a la Fiscaría de Menores. Continúa el temporal de Levante en toda el área del Estrecho donde la Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta por fenómenos costeros y fuerte viento de Levante. Según la EMET en las áreas de Tarifa y Trafalgar podrían soplar Levante con fuerza 8 con rachas de viento máximas de hasta 80 km por hora. Los avisos se mantendrán hasta mañana miércoles y para el jueves se espera una mejoría según las previsiones de la EMET. Renfe ha establecido desde hoy un plan alternativo de transporte que contempla transbordos por carretera por las obras en la línea Granada-Bobadilla que durarán un total de cuatro meses. En este tiempo se realizarán transbordos por carretera como decimos en las estaciones de Granada y Antequera-Santa Ana para las relaciones entre Granada y Algeciras y Madrid y Granada y Sevilla y Granada-Almería por ferrocarril. De esta forma se garantiza el servicio de la capital granadina durante los meses en los que se desarrollen estos trabajos. Los de media distancia Granada-Algeciras mantienen la hora de salida habitual en todos los trenes pero realizarán por carretera el tramo entre Granada-Entequera-Santa Ana y el resto del recorrido como decimos se completará en tren. El Boletín Oficial del Estado el BOE ha publicado la resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca el procedimiento para adjudicar el contrato de servicio y ordenación de vehículos durante la próxima OPE en los puertos de Algeciras y Tarifa. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo día 11 de mayo. Según recoge el Boletín Oficial del Estado el servicio que adjudicará la Autoridad Portuaria consiste en gestionar de manera óptima y eficaz el flujo de vehículos durante la operación Paso del Estrecho y otros periodos de elevada afluencia de viajeros de este año 2015 como Navidad. El servicio se presta en los recintos portuarios de Algeciras y Tarifa desde que los vehículos acceden a los mismos hasta su embarque con destino a Ceuta o Tangermed cuando el embarque se produce en Algeciras y a Tangermed en el caso de Tarifa. El BOE especifica que el criterio de adjudicación será la oferta económicamente más ventajosa. El presupuesto base de licitación es de 606.300 euros. Los interesados podrán presentar su solicitud hasta las 2 de la tarde del 11 de mayo en el Departamento de Servicios Jurídicos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras en la Avenida de la Hispanidad. Hoy, 7 de abril, arranca la campaña de renta 2014, la última antes de la entrada en vigor de la reforma fiscal que reduce los tipos de IRPF a los contribuyentes desde el 1 de enero del presente año. En esta ocasión, la campaña empieza una semana más tarde de lo habitual en ejercicios anteriores debido a que coincide con la festividad de Semana Santa. La campaña comienza con el inicio del plazo para que los contribuyentes puedan solicitar el borrador o los datos fiscales de la declaración del impuesto a través de su sede electrónica a la que se puede acceder mediante el portal de la agencia en Internet www.agenciatributaria.es Como novedad, las declaraciones con el programa Padre u otros programas de ayuda se podrán comenzar a presentar también a partir de hoy. Eso significa para un amplio colectivo de contribuyentes la posibilidad de presentar su renta dos semanas antes que el año pasado y por tanto de adelantar también sus devoluciones. Los contribuyentes que dispongan de firma electrónica o el nuevo sistema de firma con clave de acceso en un registro previo como usuario podrán acceder directamente a su borrador o a los datos fiscales a través de la sede electrónica de la agencia tributaria. En cualquier caso se remitirá por correo ordinario el borrador de la declaración o los datos fiscales a aquellos contribuyentes que lo hubieran solicitado expresamente marcando la casilla correspondiente en su declaración del IRPF del ejercicio 2013 siempre que el borrador o los datos fiscales no se hubiesen obtenido con anterioridad por cualquiera de los medios telemáticos anteriormente citados. La confirmación del borrador de declaración por vía electrónica ya sea a través de internet o por teléfono podrá efectuarse cualquiera que sea su resultado a ingresar o a devolver desde hoy 7 de abril y hasta el 30 de junio mientras la cita previa se podrá solicitar a partir del 6 de mayo. El alcalde visitó ayer la feria del videojuego antiguo Retro Algeciras 2015 que se celebrará hasta este próximo domingo en la sala multiusos del antiguo Mercado Hotel Garrido un encuentro que organiza la asociación cultural Retro Vips y que recibió el año pasado ya en su primera edición más de 4.000 visitas. Conferencias, exposiciones, proyecciones, entrenamientos en las máquinas arcade, competiciones, stands de venta, visitas de colegios y la presentación del libro de Ibupedia de los 80 obra del algecireño José Guerrero forman parte del programa de actividades de Retro Algeciras 2015. Por segundo año consecutivo la feria del videojuego antiguo ofrece a los aficionados multitud de curiosidades relacionadas con el mundo de las consolas y los primeros ordenadores entre ellas máquinas únicas en España que los visitantes podrán probar de manera totalmente gratuita. Tenemos este año 12 máquinas, tenemos también por ejemplo la máquina PON que es la única que hay en España, tenemos también una máquina Starfighter que creemos que es la única que está en Europa que la tendréis ahí al fondo para ver después. Por ejemplo la colección de la exposición ha crecido por cuatro veces, tenemos también este año 500 libros y revistas para que puedan verse y aparte por ejemplo en el programa aparte de los colegios por las mañanas tenemos por las tardes una charla y una película todos los días. Ya el viernes creo que la presentación del libro la diapodía de los 80 y bueno y eso es lo que podéis encontrar en los retros. El alcalde y la delegada de Feria y Fiestas visitaron la Muesa y destacaron el éxito que registró la primera edición que esperan repetir en esta segunda convertida ya en la única que se celebra en España durante una semana entera. Ya el año pasado fue un éxito con más de 4.000 visitantes que tuvieron este año esperan muchos más porque ya estaban los colegios desde hace un mes y medio o dos meses ya esperando que le dijeran qué día iban a abrir para traer a los niños y que vieran todas las maravillas que están realizando. La feria permanecerá abierta hasta el domingo en la sala multiusos del mercado Hotel Garrido. Esta mañana en el Centro de Interpretación de la Cultura Andalusí se ha presentado la pieza del mes organizada por el Museo Municipal. En esta ocasión ha estado dedicada a un pequeño brasero procedente de los alfares de Hoya de Pineda situada en Gran Canaria obra que ha llegado al Museo Municipal algecireño a través del legado de Luis Carlos Gutiérrez. La Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras impulsa estas actividades con un objetivo prioritario acercar al ciudadano la historia y el patrimonio de la ciudad a través de la difusión de las colecciones que se custodian en los fondos del Museo Municipal y de la presentación de edificios, tradiciones, monumentos y yacimientos arqueológicos. Dar a conocer nuestra historia, nuestra cultura, nuestro matrimonio y además a los más pequeños no se quiere aquello que no se conoce y eso es un poco lo que al final buscamos el objetivo que lo conozcan, que lo aman y que por tanto pongan todo lo posible para que se cuide y para que se preserve en el tiempo. Es fundamental para los más pequeños en este caso pues nos visitan 25 alumnos de sexto de primaria del Colegio General Castaño cada año cada mes perdón van viniendo diferentes escolares queremos que pasen por aquí todos los colegios de Algeciras y que todos puedan conocer esas piezas que se custodian en el museo Se trata de una pieza singular del siglo XX que ha sido presentada por Carlos Alfonso Ortega profesor de cerámica de la Escuela de Arte de Algeciras concretamente es un brasero de cuerpo troncocónico fabricado a mano y bruñido En las Islas Canarias principalmente en Gran Canaria y La Gomera se produce una cerámica cuyas piezas proceden directamente de la cultura autóctona prehispánica Esa cerámica es la que utilizaban o hacían los aborígenes canarios los guanches entonces la manufactura de la pieza es completamente manual no existía el torno cuando se realizaban este tipo de piezas y la arcilla pues es la arcilla la más natural que se podía obtener en el sitio que no está elaborada como hoy en día se hace la arcilla En Gran Canaria en la actualidad se siguen empleando técnicas similares a las utilizadas en Oriente Próximo y Europa durante el Neolítico Un grupo formado por siete alumnos del Colegio Los Pinos participará el próximo 14 de abril en un concurso regional de educación vial que tendrá lugar en el municipio jienense de Linares Hoy el alcalde ha querido acompañarles para desearles suerte en el certamen en el que estos alumnos van a representar a los colegios algecireños Tras clasificarse a nivel local y provincial los alumnos del Colegio Los Pinos tomarán parte en un concurso regional sobre educación vial En total son siete los alumnos de sexto de primaria del centro educativo algecireño los que se disputarán el certamen frente a otros centros de Andalucía El alcalde José Ignacio Landaluce ha querido estar hoy junto a los participantes para darles la enhorabuena por los logros cosechados hasta el momento y también para desearles suerte para el próximo 14 de abril La Andaluce ha destacado la importancia de la educación vial de los más jóvenes y ha resaltado la labor de concienciación que viene llevando a cabo el Ayuntamiento de Algeciras en diferentes colegios de la ciudad a través del Gabinete de Seguridad Vial de la Policía Local Este ayuntamiento lógicamente trabaja en distintos aspectos no solo es el mejorar la señalización vertical o horizontal es también colaborar con la educación en seguridad vial tenemos un equipo que está liderado por un grupo de policías locales que dan charlas a lo largo de todo el año en los colegios y después también la implicación de la propia dirección y los profesores de los colegios para que se fomente esa educación Yo quiero felicitar a los alumnos que han hecho un trabajo estupendo han ganado la fase local la provincial y van a representar al colegio y a la ciudad como ha dicho el alcalde en la ciudad de Linares y van a hacer un papel estupendo subrayar las palabras que ha dicho el alcalde que si ganan estupendo pero lo importante es el compañerismo la convivencia La autoescuela Canó es una de las entidades colaboradoras en este concurso una de sus monitoras ha impartido un taller durante los dos últimos días para la formación de los alumnos de Los Pinos que viajarán a Linares aquí los alumnos se forman en un amplio número de aspectos sobre la seguridad vial Desde marcas viales hasta todos los tipos de señales velocidades todo la reglamentación entera prácticamente Esperemos que haya suerte para este grupo de alumnos del colegio Los Pinos encargados de representar a los colegios algecireños en este certamen regional sobre seguridad vial Suerte desde aquí para el colegio Los Pinos Cambiamos de asunto porque el consejo local de hermandades y cofradías ha manifestado su satisfacción por la que califican de gran semana santa de Algeciras de este año 2015 Señala el consejo que todo ha transcurrido según lo previsto y que así los algecireños se han volcado con su semana mayor Señalan que todas las hermandades y cofradías han podido realizar su estación de penitencia con toda normalidad y según lo previsto siendo apoyadas por la ciudadanía que se ha volcado masivamente para asistir y ver dichas manifestaciones religiosas asistiendo y participando con decoro y respeto Asisimo quiere agradecer al Ayuntamiento de la Ciudad con el alcalde a la cabeza el apoyo y colaboración que ha brindado a este consejo local con el único fin de realzar y dar a conocer nuestra semana mayor trabajando codo con codo con el consejo aportando y desarrollando ideas las cuales han puesto este año en funcionamiento También quieren agradecer públicamente la implicación de las delegaciones de vías y obras feria y fiestas cultura parques y jardines alumbrado limpieza y protección ciudadana que han colaborado en todo lo solicitado por este consejo para engalanar y preparar todos y cada uno de los recorridos de las distintas hermandades Por último recordar que una ciudad se hace grande por sus actos y por su implicación en los mismos y Algeciras ha dado muestra de ello en la pasada Semana Santa El próximo domingo a partir de las doce y media del mediodía se celebrará en el Hotel Reina Cristina Algeciras un desfile de moda flamenca de la diseñadora María Ramírez con trajes y complementos de su colección Flores Estos trajes fueron presentados en Simov 2015 y también en la pasarela guapísima de Sevilla El evento será a beneficio de la Asociación Orión de trasplantados donantes y cardíacos de Algeciras y también de la Asociación de Enfermos de Alzheimer del campo de Gibraltar En Deportes el próximo partido liguero en el nuevo mirador que jugarán Algeciras Club de Fútbol y Ezi Jabalompié el domingo doce a partir de las seis de la tarde será declarado día del aficionado con una campaña donde lo que se busca es sin duda una buena entrada en el estadio algecireño El fondo sur ya está lleno y se espera completar otras zonas del campo para que finalmente se consiga el lleno y el máximo apoyo del equipo La directiva de Algeciras espera tener una buena entrada este próximo domingo para ello se pondrán a la venta entradas desde un euro fondos tres euros preferencia y cinco euros tribuna hasta agotar existencias Esta iniciativa se puso en marcha por primera vez hace dos temporadas por aquel entonces en un partido disputado frente al Racing Club Portuense consiguiéndose un lleno histórico de tercera división con más de 6.000 personas en las gradas Ya se pueden adquirir packs de entradas para las empresas de la ciudad Se podrán regalar entre sus clientes entradas en un partido trascendental para un equipo que lucha por conseguir el campeonato liguero y afrontar con mejor garantía la fase de ascenso a segunda división B Las empresas peñas, colectivos, asociaciones o particulares podrán adquirir sus packs de entradas en cupos de 25,50 o 100 entradas del precio que deseen Toda empresa peña colectivo asociación o particular que adquiera un pack de entradas anteriormente citado será publicitada en el estadio durante el partido web oficial y medios oficiales Las entradas se han puesto ya a la venta de manera anticipada en el kiosco Plaza Alta discos Grammy y sede social del club en Estadio Nuevo Mirador en horario comercial las cuales estarán hasta el sábado día 11 a las 13 horas Todas aquellas empresas o particulares que deseen adquirir un pack podrán hacerlo a través del email marketing arroba algeciras cf.net Por otra parte comienza a despejarse ya la incógnita de los equipos que estarán presentes en el playoff de ascenso a segunda división B en los grupos de toda la geografía española Algeciras y Mérida son los dos primeros históricos que certifican su presencia en las eliminatorias Además tanto el Mérida en el grupo 14 de tercera como el Algeciras en el grupo décimo son los más aventajados de todos los que lograrán plaza exactamente 72 equipos de España para jugar la promoción a segunda división B Ambos conjuntos tienen las máximas opciones de hacerlo como primeros de grupo Aunque Peña Sport ya clasificado Linares aún no pero con 10 puntos de ventaja con el segundo del grupo noveno y Pontevedra tienen muchas opciones de hacerlo en las próximas semanas como campeones de grupo Por otra parte el Laredo del grupo 3 el Barea del 16 y el Club Deportivo Ebro y Teruel del 17 ya han certificado también su presencia en playoff de ascenso No obstante son muchos los equipos que virtualmente estarán en el bombo de federación salvo desastre en las últimas jornadas En el grupo décimo Sanluqueño San Fernando y Gerena lo tienen al alcance de su mano aunque aún se ha de delucidar el orden en el que finalizarán el campeonato el Algeciras aún no es matemáticamente campeón Dentro de otros grupos de la geografía española encontramos clubes históricos que conserven o no su nombre inicial estarán probablemente también en el bombo de Madrid como es el caso del Logroñés Castellón Mensajero Caudal de Mieres Gimnástica de Torrelavega Orihuela Extremadura o Jerez de los Caballeros Muchas cábalas aún a falta de seis jornadas en la mayoría de grupos En otro orden de asuntos el Club Alonmano Ciudad de Algeciras ha solicitado ser sede del Campeonato de España Juvenil Femenino donde la entidad que preside Pedro Soria estará representada como subcampeón andaluz Cabe recordar que los algecireños acogerán en breves fechas el cadeva cadete tanto en categoría masculina como en chicas También la entidad algecireña continúa con su buena labor con sus equipos base de la ciudad y cada temporada consiguen ser sede de este tipo de eventos ya sea a nivel nacional o a nivel autonómico Por otra parte el próximo sábado y durante todo el día el Club va a celebrar la cuarta fiesta del Balonmano De nuevo será el Colegio Los Pinos el esferario elegido para esta iniciativa Y hasta aquí las noticias por el momento Pueden seguir informados en esta casa o si lo prefieren también a través de internet en ondalgecirastv.com Gracias por estar ahí Buenas tardes